Hola gente de YouTube, hoy vamos a actualizar el mod menú. Primero actualizamos el chicken goon. De seguro a algunos de ustedes les debió pasar esto. Ayer tuve que grabar esto pero el parcher seguía con el error que te botara. Ahora si gente solo quiero decir que se suscriban porque esto me tardó entre una hora y al día siguiente. Tenemos esta nueva skin de un animalito. Creo que es un oso. Tenemos nuevos sombreros. Se ven bien. Miren, pusieron las bocinas del titán Spikerman, tan chulo. Calakas se hizo canon de golpe XD. Seis horas después... Seis horas después... Soy orgullosamente mexicano. Que empiecen a respetar a mi México más, por favor. Estas vallas deben ser para un apocalipsis zombie supongo. Estas vallas deben ser para un apocalipsis zombie supongo. Seis de un hermano. Seis bonita. Veo bonita. No puedo dormir. Mi casa está en llamas por mis bonita que son buenos. Mi nombre es John Alejandro Y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo Pusieron un ninja El primer humano que está en Chicken Goon Mucho mucho más tarde Oh my guys Bueno gente se que el video es corto Tenía pensado editarlo ayer en la noche Pero el patcher no me dejaba entrar Pero ya tenemos el mod menú Bueno gente yo soy el detective Hasta la próxima